Hace pocas horas, se confirmó, que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dará la orden, de que entren todos los militares estadounidenses, a Venezuela, con el objetivo, de sacar a Nicolás Maduro del poder, siempre y cuando, Nicolás Maduro, no deje ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela, Nicolás Maduro ya ha declarado, que Venezuela no necesita ayuda de Estados Unidos, y de ningún otro país, y ha asegurado, que en Venezuela, nadie se muere de hambre, y que echará a la basura, toda la ayuda, que reciba de Estados Unidos, también declaró, que Venezuela, es el país que más mejoró la economía, desde que está como presidente, pues todos sabemos, que lo que dice Nicolás Maduro, es completamente falso, si Venezuela está bien, porque están inmigrando, todos los venezolanos a distintos países, Entonces, la migración venezolana, es la máxima prueba, de que Nicolás Maduro es el peor presidente de toda la historia, su gobierno ha sido el peor de toda Venezuela, es por eso, que Donald Trump, ha advertido, que si Nicolás Maduro, no deja entrar la ayuda humanitaria, desatará toda la furia, de Estados Unidos, y que está dispuesto a invadir Venezuela sin pensarlo dos veces, pues lo más probable es que Estados Unidos intervenga en Venezuela, pues Nicolás Maduro, ha dado la orden, de no dejar entrar nada a Venezuela, y declaró, que si insisten en entrar, dará la orden de abrir fuego, Pues si esto llega, a pasar, se podría desatar una batalla, entre Estados Unidos y Venezuela, que terminaría, con la destitución de Nicolás Maduro de la presidencia, los días de Nicolás Maduro, pueden estar contados en el poder, si es que no deja ingresar la ayuda humanitaria, enviada desde Estados Unidos, dentro de pocas horas, tendremos nuevas noticias sobre Venezuela, suscríbanse al canal, los mantendré informados sobre todo lo que pasa en Venezuela. Suscríbete a este canal, para mantenerte informado las 24 horas al día, las noticias más importantes del mundo.